Magali Medina no tomará importancia las indirectas de Jessica Newton por criticar a Luciana Fuster, claro que sí, nuestra ganadora del Miss Grand Internacional 2023, mantengo mi opinión, dijo la hurraca. Y es que la conductora de ATV señaló que no tomará personal las palabras de la organización de Miss Perú, Miss Perú todavía. Asimismo aclaró que es libre de decidir lo que se piensa, señores, después de que Luciana Fuster resultara ganadora, obviamente que sí, del Miss Grand Internacional 2023, Jessica Newton no ha dudado en expresar el orgullo que siente, además de enviar una de otra indirecta para Magali Medina, máxima retractora de la novia de Patricio Parodi. Como se recuerda, la periodista ha criticado en más de una oportunidad el triunfo de Luciana Fuster como Miss Grand Perú, y no dudó en reafirmar pese a su victoria en el certamen internacional. Luciana se llevó la corona porque es guapa, porque sabe desenvolverse, porque en mi opinión, las cámaras y manejo de escenario ha sido sobresaliente, creo yo que ha valido de ponerse entre las ganadoras. Aunque la gente diga lo contrario o salga una hurraca a otra, dijo en televisión abierta, comentó también ella, al tener una corona sobre tu cabeza no te hace más inteligente que el resto de mujeres, o sea, no hace que una mujer sea menor que de las demás, yo sigo opinando, yo sigo opinando, lo mismo que Luciana, porque es una chica que no está bien preparada intelectualmente, mejor preparada que ellas estaban las otras candidatas, ojo con lo que dijo, dijo la hurraca que siempre para metiéndose en cualquier bizcocho. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse, muchas gracias.